¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es lo que tengo? Ya, no puse el chapa, tú me das... ¡Ay, te arreglo, te arreglo! ¡Ah! ¡Guarda que hay que ver! ¡Sat! ¡Venga! 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 ¡Mamá, mi mamá! ¡No va! ¡Yani, títulos! ¡Francato! ¡Franco es para niños! ¡Venga! ¡Franco es para niños! ¡Arolle! ¡Venga! ¡Pues nos ayuda! ¡Wa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Habal de margaron, no arvorezco! Marve! Mamie, ahora que está a curar